hola cómo están bienvenidos nuevamente a mi canal gracias por estar aquí el día de hoy vamos a hacer este look un poquito como extravagante porque pues nada más quería intentar algo diferente y algo fuera de mi zona de confort vamos a empezar vamos a tomar primero esta paletita de BH Studio Pro que es la de correctores en crema y con el corrector más clarito lo vamos a aplicar en el párpado móvil como si fuera nuestra base ahora sin sellar tomamos esta paletita de BH Cosmetics que es la 88 Matte Eyeshadow Palette y tomamos el tono amarillo y vamos a estampar el producto en nuestro párpado móvil no sellamos para obtener el máximo payoff y el máximo pigmento de la sombra después con la paletita de Morphe de Jaclyn Hill tomamos este como mostacita y vamos a empezar a difuminar ese amarillo como canario que es el de BH Cosmetics vamos a difuminar todo por el área de la transición y también vamos a dar una pasadita de este color por el párpado móvil solo para oscurecerlo un poquito con el color mostaza vamos a llegar hasta el área del huesito transición todo esto después con este otro mostacita un poquito más oscuro vamos a enfocarnos en la esquina externa y a enmarcar o hacer énfasis en la V externa del ojo siento que estoy hablando mega rápido aplicamos y difuminamos muy bien y que todos los colores se vean uniformes y que se vea esa transición ahora con este labial de Diamond Beauty que se llama Stolen Kiss vamos a aplicarlo en la línea de agua para que sea como un delineado solo tengan cuidado por favor no se vayan a picar el ojo sellen el producto para que no les lastime e irrite el ojo con la paletita de Saharan by Lluvias de Lluvias Place y este tono naranjita que se llama Sokoto o Sokoto nunca supe decirlo vamos a sellar todo ese delineado o ese labial mejor dicho y una vez sellado vamos a difuminar el área inferior de las pestañas tomamos ahora el dorado de la paletita de Saharan by Lluvias y vamos a aplicarlo en el lagrimal para dar como un pop de luz sin embargo estaba muy amarillo entonces tomé el primer color de la paletita de Jacqueline Hill de Morphe y lo puse sobre de este para que no estuviera tan amarillo siguiera brillando y todo esto no enchinamos pestañas ya saben que yo lo hago con cuchara últimamente y aplicamos rímel después de esto vamos a delinear nuestro párpado móvil estoy utilizando Bisú Tinta Line en color negro y solo el párpado móvil no vamos a hacer colita ni mucho menos fuera de cámara apliqué estas pestañas que son Face Secrets en el modelo Ilse y como se veía muy 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 rojo en mi parte inferior de pestañas tomé este cafecito oscuro café chocolate y di un poquito de color con este mismo para que no se viera tan rojo así como si trajera una infección o me estuviera dando algo para los lives estoy utilizando que es el Javive Lip Mate en el tono Cream Lust y aquí mi hermano hizo que le agradeciera por traer la comida él es mi hermano y tiene un farafara que se llama Los Potrillos Monterrey voy a dejar sus redes sociales para que lo siga arriba del de queje el Javive aplicamos este labial de NYX que nunca supe su nombre más tiene una etiqueta que dice Lipli05 no sé si este sea el nombre y este es el look de hoy realmente es algo súper fuera de mi zona de confort pero quería intentarlo la verdad me ha estado dando como mucha tentación jugar con colores y pues bueno la verdad el resultado me gustó espero que ustedes también no espero que lo recreen porque si es algo intimidante pero espero que hayan disfrutado este vídeo no olviden darle un like y seguirme en todas mis redes sociales como Liz Guajardo MUA, Liz Guajardo MOA en Facebook, Instagram, Twitter y en mi canal de YouTube nos vemos a la próxima, bye bye